Están encontrándose una monstruosidad en Holanda. Resulta que hay un hombre que ha donado semen, según un procedimiento que es muy común allá. Pero este hombre es papá de 102 hijos. El caso de este hombre, que es padre biológico de 102 niños por donación de esperma, ha provocado un escándalo. Se ha puesto en evidencia en Holanda la falta de comunicación entre las clínicas de fertilidad que han exigido al Ministerio de Sanidad un registro de donantes. Al no tener un registro nacional que recoja los datos, las clínicas no pueden comprobar si un hombre ha donado en otros centros, aunque lo haya hecho. Las autoridades sanitarias holandesas se han comprometido a estudiar la situación y explorar las posibilidades existentes de evitar donaciones masivas de esperma. Los donantes en este país reciben una recompensa, pero muy baja, 50 euros apenas, por gastos de transporte, por lo que se cree que no hay una motivación económica. Este hombre también habría ofrecido su semen en el extranjero y por internet como compañero de tratamientos de inseminación, según investiga Sanidad. El máximo están determinando que sea 25 donaciones por hombre. Esta cifra multiplica, sin embargo, por 4, el máximo de 25 donaciones por hombre que se estableció desde 1992. Se ha vuelto tan popular como cualquier comercio. Y ha habido escándalos al respecto de que se descubre que una persona y se dan a conocer los datos, es padre de cientos de... Ahora sí que soy padre de más de cuatro. Y muchos de ellos se ponen a buscar. Sí. Deciden buscar quién es su padre. Y eso se mantiene en secreto, pero logran órdenes judiciales para que les den a conocer el nombre de sus padres. Pero este donante, por ejemplo, está loco. No tiene conciencia. Y va a diario. Que hay un deseo natural de perpetuar la genética de uno. Entre todos los machos pelean por ello. Pero además aquí hay un peligro muy grave. Pueden llegarse a casar entre hermanos. Y eso es lo que ellos tratan de evitar precisamente. El que en el desconocimiento puedan llegarse a encontrar. Porque la vida sí tiene esas jugarretas. Pero este no es la necesidad. No lo hace por la necesidad de perpetuarse. Porque el perpetuarse es que tienes a alguien que representa tu imagen, tu forma de vivir, tu educación. Este señor está loco. Y así hubo un médico que acabó en la cárcel que él era precisamente ginecólogo y hacía fertilización artificial con sus pacientes, pero usaba su propio semen. Entonces, entre sus pacientes, que era un círculo realmente no muy alejado, pues había decenas de sus hijos que además eran evidentes, eran notables. Ahora van a tratar de colocar a 38 cachorros. Sí, porque incluso no acredita su propiedad. Y en Ixtapalapa, la jefa delegacional... La jefa delegacional indicó que solo 48 horas concederán a quien los tenía en su poder. Es quien está señalando que el dueño de 38 perros Golden que fueron rescatados en la colonia Vangidal deberá presentar documentos que verifique que son de su propiedad, porque si no, la demarcación tendrá que recogerlos. La delegada informó que los perros se encuentran esterilizados. Se encontró seis con conjuntivitis, siete con colmillos limados y los están atendiendo. 48 horas para que demuestre que son de su propiedad. Y una vez así, se los pueda llevar. Si no, tendremos que proceder a su adopción. Es que el día de ayer, mediante una llamada telefónica anónima, autoridades de la delegación de Ixtapalapa se enteraron, acudieron y clausuraron un criadero clandestino de perros que se encontraba en condiciones pésimas de hacinamiento. 38 perritos que estaban en ese inmueble en condiciones de insalubridad, tanto para ellos como para las casas vecinas, pues, de dicho lugar, salía un olor muy desagradable que afectaba a los colonos y a quienes pasaban por la zona. De manera que, ahora, a ver a quién le corresponden esos animalitos. Y esos, si alguien quiere un perro tranquilo, ese es el Golden Retriever. Es un perro, además, el tercer perro más inteligente. Después del pastor australiano y del French Buddha. Y, además, es muy fácil de entrenar. Lo entrenan hasta para ciegos. Hay un perro de estos Golden que tiende la cama en un documental. Son muy inteligentes. Yo tengo un Golden. Y es sorprendente, como si tuviera su propio reloj interno. Porque hasta eso adivina. Y le encanta jugar. Y le encantan los desafíos. Y la actividad. De veras que estos Golden son algo serio. Y sí, son excelentes. ¿Cuándo se les educa? Si se les deja a que el instinto los maneje, no son buena compañía. O sea, se convierten en una amenaza. Amenaza relativamente, ¿no? Obviamente, sí. Yo le debo mi movilidad a un Golden. Que me obligó a salir, a caminar con él todos los días. Y que si no salía yo empezaba a tirar el basurero, los basureros al suelo. Para que a fuerza, una hora determinada, me parara yo a salir a caminar con él. Gracias a él, me puedo parar de una silla. Antes no me podía parar de una silla. Protesta. Es un animal que está acostumbrado a hacerte señas con su mamita. O con sus ladridos. O con sus ademanes. Te pide que lo acompañes, que lo obedezcas. Y relacionado al tema de la depresión y los perros, fíjate que tuve alguna etapa de mi vida, un periodo depresivo. Y mi medicina fue mi perrita que cruza con esa raza que tú mencionas. Yo no sé cómo adivinó, cómo estaba yo en ese tiempo. Me jalaba. Ella me sacaba a pasear a mí. Horas, no sé cuánto tiempo. Hasta que esa depresión se fue pasando. Jennifer López a los 48 en la portada de una revista. Ayer hablábamos de Lucero, que sorprende a ella misma incluso de cómo ha mantenido su cuerpo, su cutis, su cabello. Y ahora es esta, la estrella de la canción, posando en una revista con exóticos trajes, despertando la pasión de sus seguidores. López, muy sexy. Cantante considerada una de las mujeres que más lo tienen en el mundo. Tiene una serie de presentaciones en Las Vegas. Pero no solo baila y canta, sino que posó para esta publicación y recibe ahora el aplauso de sus seguidores. Es 48 años de edad. Y es que ella dice que sí, en cuanto a su dieta y a las horas que tiene que hacer ejercicio todos los días, es muy estricta. En cuanto a todo lo demás, no. Pero su dieta y el tener prohibidos ciertos alimentos que no le beneficien, eso es muy estricta. Y en cuanto a las horas de ejercicio que debe realizar cada día, ahí sí, no hay cambio. Pues en mis tiempos de niñez, a esta edad ya era una mujer abuelita y dedicada al retiro espiritual. Así es. Sacanosa. Una de mis abuelitas muriera de esa edad. Y están sus retratos. Y era una señora grande ya, con canas y es que tejían en una mecedora. No, pero ahora afortunadamente todo eso ha cambiado mucho porque hay mujeres que se están embarazando de los 40 años en adelante. O sea, respetan todo ese tiempo para hacer carrera, negocio, casarse, divorciarse, lo que quieras, pero se embarazan a los 40 años. Ha cambiado como que el ciclo de la mujer en cuanto a la organización de su vida. Y en estos momentos, a los 40 y tantos, pues se puede considerar una mujer joven, una mujer muy atractiva y muy cuidada. ¿Cuánto les costará? Mucho dinero. No, y sacrificios. Hay una actriz mexicana que yo no la he visto en persona, entonces no puedo decir que sí es verdad. Pero todo mundo dice que tiene un cuerpo excelente, que se ve sensacional, que a pesar de tener dos hijos, se mantiene verdaderamente como muñeca. Es la que fue esposa de Luis Miguel, Araceli Arámbula. Tuvo que comprarse un gimnasio. Aquí creo que la estrella cinematográfica más brillante de las sobrevivientes, Elsa, sigue en su punto. Sí. Sí, sí. Justa que también se conserva bien para la edad que tiene, Cristian Martel, la esposa de Miguel Alemán, que fue Miss Universo, se mantiene también asombrosamente bien, pero esa sí le ha de costar una buena lata. Ese sí es de billete. Bueno, a Elsa también, porque ella iba a hacer sus rituales de yoga y todo a la India. Gracias. 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 Gracias.